Música Virgen María de Jerusalén te venimos a cantar a esta hermosa capilla en Radio Natividad venimos todos contentos a participar en esta sagrada misa que el Padre va a celebrar Virgen María de Jerusalén Madre espiritual, nuestra madre querida del reino celestial intercede por nosotros a nuestro Padre Dios para que nos libre de la tentación Virgen María de Jerusalén Madre de la paz, María madre del mundo Madre de bondad, intercede por tus hijos a nuestro Padre Dios para que nos ayude cada día a ser mejor Virgen María de Jerusalén Virgen María de Jerusalén hoy venimos a escuchar la sagrada Eucaristía en Radio Natividad estamos todos dispuestos para recibir este gran milagro que nos une aquí Virgen María de Jerusalén Madre espiritual, nuestra madre querida del reino celestial intercede por nosotros a nuestro Padre Dios para que nos libre de la tentación Virgen María de Jerusalén Madre de la paz, María madre del mundo Madre de bondad, intercede por tus hijos a nuestro Padre Dios para que nos ayude cada día a ser mejor Virgen María de Jerusalén Madre espiritual, nuestra madre querida del reino celestial intercede por nosotros a nuestro Padre Dios para que nos libre de la tentación Virgen María de Jerusalén Madre de la paz, María madre del mundo Madre de bondad, intercede por tus hijos a nuestro Padre Dios para que nos ayude cada día a ser mejor Padre Dios para que nos ayude cada día a ser mejor